Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, Periodismo Crítico. Antorcha TV, Periodismo Crítico. ¿Qué tal cómo le va este miércoles 12 de enero? Es un gusto que nos acompañe en una emisión más de Antorcha TV y esta es la información. El alcalde de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojorquez, dijo que su administración y los habitantes del municipio buscarán este jueves que la FONAPO se comprometa a entregar 30.000 apoyos para la vivienda. Mañana, el alcalde Jesús Tolentino Román Bojorquez y los líderes de las organizaciones aliadas al proyecto Nuevo Chimalhuacán se reunirán con Salvador López Ordunia, del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, que tiene una deuda pendiente con este municipio por 24 millones de pesos para vivienda. Pero el alcalde gestionará, adicionalmente, presupuesto para atender una demanda de más de 30.000 viviendas que requieren atención inmediata en el municipio que gobierna y explica por qué. Con la guardia en alto, como dicen los boxeadores, para seguir presionando a que se cumpla este compromiso. Y no solo el del 2010, sino ya incluso que fije un monto para el 2011, porque como comenté, son 30.000 las casas que están en estado crítico. Y apenas lo pactado para el 2010 comprende a 1.700 viviendas. Entonces, tendría que ser un presupuesto para el 2011, incluso incrementado respecto al año 2010. De acuerdo con el EDIL, desde marzo del año pasado, Chimalhuacán no ha recibido recursos federales ya etiquetados por una suma de 24 millones de pesos por parte de FONAPO, tras el compromiso firmado por parte del director de esta dependencia, Salvador López Ordunia. En contraste, pese a su limitación presupuestal, sostuvo el presidente, el municipio realizó ahorros a fin de poner otros 24 millones de pesos para crear un fondo bipartita acordado con Salvador López, con lo que se atendería a una población de 1.700 familias. Sacrificio enorme, tomamos en cuenta que las posibilidades financieras del municipio, del ayuntamiento, en relación al gobierno federal, pues no hay punto de comparación. Chimalhuacán es un municipio pobre. Y sin embargo, dado que nos lastima, nos lacera este problema al que me referí de la vivienda, tenemos nuestro dinero, o sea, tenemos nuestros 24 millones íntegros para invertirlos. Y estamos dispuestos a que si se incrementa ese presupuesto en el 2011, aunque eso nos signifique un 15, 20% de todo lo que disponemos para hacer obra pública, habremos de invertir más dinero. Así, el gobierno de Chimalhuacán buscará que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares cumpla con sus funciones en este municipio, considerado la ciudad urbana más marginada del Estado de México. En Chimalhuacán tenemos un serio déficit de vivienda. Según estadísticas oficiales, no sea del gobierno federal, del INEG y del CEDESOL, tenemos 150.000 casas de habitación aproximadamente, de las cuales el 70% sufre algún grado de hacinamiento, o sea, alrededor de poco más de 100.000. De esta cifra todavía hay una situación más delicada con 30.000 viviendas que cuentan solo con un cuarto provisional, o sea, hecho con materiales perecederos, láminas, madera, etcétera, para que una familia promedio de cinco elementos, y sabemos que eso genera un gran problema de hacinamiento, de promiscuidad, que deriva en muchas pensiones intrafamiliares. Aunque el déficit que de manera urgente requiere atender es de 30.000 casas-habitaciones, el municipio de Chimalhuacán necesita, en su totalidad, mejorar 100.000 viviendas para que puedan ser un hogar digno para las familias de este municipio de la zona oriente del Estado de México. Ahora es tiempo de la información más importante en el país. El país en corto. Militantes de antorcha campesina en el Estado de Oaxaca se manifestaron frente a las instalaciones del DIF estatal para pedir una mesa de diálogo con la presidenta Mene Sánchez Cámara. Entre las demandas que le van a plantear, se encuentra la entrega de 40.000 despensas mensuales. En Morelia, Michoacán, el movimiento torchista recibirá este 2011 con un presupuesto de 87.273.000 pesos que serán aplicados en obras para municipios de Chilchota, Irimbo, Tacámbaro, Apatzingán, Villa Madero y la propia capital. Los recursos fueron logrados gracias a la gestión de la legisladora antorchista Marisela Serrano ante la Cámara de Diputados. En Monterrey, Nuevo León, a más de medio año del paso del huracán Alex, miles de familias de los asentamientos conocidos como Cañada Marruecos y Cañada Brasil siguen viviendo en zonas de alto riesgo debido a que aún no los reubican. Los antorchistas de Veracruz se reunirán con el secretario de Salud, Pablo Anaya Rivera, para plantearle las necesidades que, en materia de salud, tienen campesinos y colonos, entre las que se cuentan la ausencia de médicos y enfermeras en sus centros de salud y la falta de equipamiento y ambulancias. Alejandro Vázquez Nájera, integrante del Comité Estatal de Antorcha en Puebla, dijo que en ningún estado puede haber desarrollo sin que exista una promoción y difusión cultural, esto al referirse a la Secretaría de Cultura, la cual podría desaparecer en la próxima administración. Unos 800 antorchistas del municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, marcharán otra vez debido a los incumplimientos del alcalde, Mario Ayala Pineda, quien se había comprometido a entregar, a más tarde del 30 de diciembre, las obras pactadas en una minuta de acuerdos. La diputada federal Marisela Serrano Hernández, dirigente antorchista en el Estado de México, entregó 10 toneladas de cemento que servirán para colocar un muro de contención y así evitar deslaves que pongan en peligro a la población. Este 10 de enero se realizó la entrega de una automarca suru color negro a Manuel Trujillo García, proveniente de la comunidad de Jalpan, Puebla, tras participar en la rifa que el movimiento antorchista efectúe en diciembre de 2010 como parte de las actividades económicas para solventar la lucha. También en Puebla, la dirigente antorchista en la capital, Soraya Córdoba Morán, dijo que durante la gestión de la próxima administración estatal que encabezará Rafael Moreno Valle, Antorcha mantendrá la unidad. Y en otra información, ya casi está listo el arco de entrada en Tecomatlán. Se trata de una importante escultura que además tendrá un museo. Es así como Tecomatlán recibirá a quienes lo visiten. Esta es la información. Tecomatlán hace 36 años era uno de los municipios más rezagados y olvidados de la mixteca poblana. Actualmente, cuenta con todos los servicios básicos y tiene los índices más bajos de delincuencia con un 80% en seguridad según los últimos informes del tesorero municipal Nibardo Hernández Sánchez. Datos exactos de tener casi el 90% de servicios. Nos tienen catalogados el Sistema Nacional de Seguridad como un 70 a 80% de seguridad. Todo este avance ha sido gracias a las gestiones del movimiento antorchista, el cual, según palabras del líder nacional antorchista Aquiles Córdoba Morán, se preocupa por llevar el progreso y la educación a los rincones más olvidados de la República Mexicana. Como parte del constante progreso en Tecomatlán, la construcción del arco de entrada al municipio ya está en sus últimos detalles. Este gran monumento fue un donativo de la familia Saucedo del municipio de Ixtapaluca, Estado de México. El objetivo es contribuir al adorno de este municipio, ejemplo del tesón y la lucha organizada. Asimismo, el movimiento antorchista aportó el dinero faltante para la realización del proyecto, cuya inversión ronda en los 15 millones de pesos. El arco de entrada, proyecto que está a cargo del arquitecto Salvador Avila, contará con un museo que relatará el surgimiento y la vida del movimiento antorchista. En sus muros se apreciarán los escudos de todos los estados de la República. Esta obra pretende mostrar a los visitantes desde el momento en que entren a Tecomatlán el trabajo que realiza Antorcha en todo lo ancho y largo de México. A pesar de que la obra está siendo construida por Antorcha y los recursos son un donativo, el Ayuntamiento Municipal de Tecomatlán está de acuerdo en que la organización se preocupe por hacer del municipio un lugar más bello y moderno y, por tanto, también está de acuerdo con la construcción de este arco de entrada. Se ha conseguido por parte del movimiento antorchista la construcción del arco de bienvenida. Nosotros hemos sido testigos cómo esta obra se ha empezado a realizar a partir de que se puso la primera piedra ahí en ese lugar que fue en marzo del 2010 y que estamos viendo que en este año vamos, ahora sí, a dar conclusión a esta obra. Desde luego, nosotros en Tecomatlán hemos estado apoyando en todo lo que es necesario. En Iztapaluca, Estado de México, el presidente municipal hizo nuevos compromisos con el movimiento antorchista. La información completa con nuestro corresponsal Roberto Hernández. Marisela Serrano Hernández, dirigente del movimiento antorchista del Estado de México, denunció que el presidente municipal de Iztapaluca, Humberto Navarro, no ha cumplido con la realización de obras comprometidas y firmadas ante notario desde el inicio de su administración. La también diputada federal informó que en distintas ocasiones se ha pospuesto la fecha para iniciar las obras que debieron realizarse durante el año 2000 en beneficio de habitantes de colonias pobres del municipio. El licenciado Humberto Navarro de Alba firmó ante notario público varios de los compromisos cuando era candidato, después cuando era presidente, cuando empezó a ser presidente y llevamos año y medio de tolerancia, de tranquilidad, de espera, de entender razones, pero se ha pasado de más el tiempo y los resultados desde nuestro punto de vista aún no los podemos ver en nuestras comunidades. Con la presencia de la dirigencia antorchista municipal, se dieron a conocer algunas de las obras pendientes entre las que se encuentran pavimentaciones, drenajes, centro de salud, módulo de vigilancia, así como tanque elevado y rued de agua entre muchas otras. Hay varias electrificaciones que están pendientes que son bipartitas con el gobierno del estado y que se necesita un mero trámite burocrático como una firma y alguien del ayuntamiento que les dé dando seguimiento para que este recurso salga, cada quien ponga su parte y las electrificaciones se lleven a cabo. En la zona de las 6 de junio lo que no había era agua y ahora hay un pozo que ya se percuró, que ya tiene agua, ya sale agua y pues ahora lo que necesitamos es el tanque elevado y toda la red. La legisladora informó que el pasado 6 de enero el presidente municipal se comprometió de nueva cuenta a iniciar las obras, aunque hasta el momento no les ha hecho llegar la minuta en donde acepta la realización de estas. Aseguró que con su trabajo legislativo logró 310 millones de pesos para distintas obras y servicios para este año y lamentó que el Edil no invierta a la par en beneficio del municipio. Firmó o más bien volvió a hacer compromiso. Estamos en espera de la minuta que a la fecha de hoy no nos la ha enviado. Es una minuta que acordamos al final con nuevas fechas para que nuevamente mostremos la paciencia que podamos tener y porque estamos claros que aunque él nos diga si está bien voy a meter ya el agua potable a la zona Marisela Serrano dijo que durante el 2010 el Edil no realizó ningún tipo de obra en colonias antorchistas por lo que en esta ocasión esperarán solo hasta los primeros días de febrero de lo contrario iniciarán con protesta popular. En Baja California Sur los antorchistas denunciaron que militantes del PRD invaden sus colonias Los antorchistas de las colonias Caribe y Caribe Bajo en Cabo San Lucas Baja California Sur sufren la invasión de terrenos por parte de militantes del Partido de la Revolución Democrática Los pobladores de ambas colonias de acuerdo con Benjamín Fragoso Luna líder local de Antorcha han denunciado estos atropellos sin embargo la respuesta del gobierno ha sido la omisión de las denuncias Bueno ellos en principio impulsaron y protegieron desde el gobierno municipal y del gobierno estatal las invasiones porque son colonias que tienen su origen en invasiones una de terrenos del propio gobierno del estado y otra de terrenos ejidales en uno y otro caso el PRD a través de sus estructuras de gobierno mantiene detenidas las denuncias penales de los propietarios y frena cualquier acción legal y por otro lado maneja los líderes que son mismos miembros del PRD y que son los instrumentos con los cuales controlan esas colonias El líder sostuvo en una entrevista que esto fomentó que las invasiones continúen y afirmó que tanto el gobierno estatal como el municipal han apoyado a los líderes de los invasores de terreno presumiblemente afiliados al PRD Por un lado el hecho de que los gobiernos municipal y estatal dotan de recursos a esos líderes despensas láminas metálicas o de cartón en las campañas o en algunos otros momentos en que la gente lo requiere y combinado también a veces con el uso de la violencia a gente que ha disentido de los liderazgos o que está harta de los liderazgos la han agredido la desalojan y el gobierno nunca procede contra los líderes terroristas que esto hacen El líder social explicó que las familias de Caribe y Caribe Bajo se unieron a Antorcha como consecuencia de los logros de esta organización en otras regiones del sur del estado entre ellos la reubicación de 140 familias y la introducción de las redes de agua potable drenaje y luz en algunas colonias Bueno vecinos de estas dos colonias se acercaron a nosotros a raíz de que conseguimos una reubicación para 140 familias que vivían en condiciones muy precarias y fueron reubicadas en la colonia profesor Leonardo Gastelum de Cabo San Lucas donde ya cuentan con terrenos regulares y están en proceso de realización obras básicas de agua potable drenaje y luz eso fue lo que atrajo creemos nosotros la atención de estas otras familias con similares necesidades Finalmente Fragoso Luna dijo que ya están en gestiones con el gobierno municipal y estatal para que regularicen a las familias de Caribe Bajo y lleve a cabo el cambio de uso de suelo en los predios de la colonia Caribe Bueno ya se tomó el acuerdo con el municipio de que a través de la dirección de asentamientos humanos obras públicas y vivienda del municipio se va a regularizar a las familias de Caribe Bajo que son terrenos de origen ejidal se establece un convenio con el ejido para pagarle al ejido directamente una parte y otra a través de Corel y los trabajos de regularización planos y proyección de obras los va a realizar el municipio es el acuerdo al que se llegó en el caso de Caribe Bajo en el caso de Caribe como son terrenos de origen estatal que están en áreas de propiedad del gobierno del estado el acuerdo fue que se iba a promover una un cambio de uso del suelo por parte del municipio para que el gobierno estatal pudiera regularizar a las familias de Caribe esto fue todo por hoy yo les espero mañana con más información aquí en Antorcha TV que pase buen día Antorcha TV Periodismo Crítico